El pasado sábado se jugó la segunda fecha del torneo Dos Orillas de Hockey de la Asociación Santa Fecina junto con la Asociación Entre Riana y Argentino fue local nuevamente. Vamos a compartir los resultados que nos dejó esta segunda fecha para las chicas de Argentino que enfrentaron en condición de local, como decíamos, a Santa Fe Rugby Club, equipo azul. Con victorias importantes, sobre todo destacamos por supuesto las victorias conseguidas en primera que ya venían de ganarle a Echagüe de Paraná en la primera fecha por tres tantos contra uno. Ahora ganaron 4 a 0 ante este equipo de Santa Fe con goles de Victoria Rodríguez, Camila Ambor, Cecilia Seiter y María Luz Storani, el 4 a 0 para las chicas de Argentino, una goleada para seguir sumando resultados positivos y sobre todo lo bueno es que de local las chicas de Argentino no pierden puntos. Pero hubo también goleadas tanto en Sub-16 como también en Reserva. En Reserva, 6 a 0 fue el resultado final para las chicas de Argentino ante Santa Fe Rugby Club. Goles de Camila Prone en dos ocasiones, Julieta Zanuttini, Florencia Zagaini, Cecilia Rodríguez y Micaela Zárate. Una gran goleada para las chicas de Reserva, tienen un buen plantel hace años que tanto Primera como Reserva son equipos que obtienen buenos resultados en las distintas competencias. En este caso en el 2 Orillas no pierden esa costumbre. En Sub-16 fue 6 a 1 para Argentino con goles de Catalina Garnero, Graciana Martinelli en dos ocasiones, Jasmín Lescano y Pilar Welchen también en dos ocasiones, muchos nombres que hace ya varios años que los venimos repitiendo. Chicas que tienen un gran futuro por delante y que ahora la están rompiendo toda en la Sub-16. Fue derrota para la Sub-14 por dos tantos contra cero y fue una victoria por la mínima para la Sub-12 por un tanto contra cero con un gol de Morena Massino. En lo que tiene que ver con el hockey del club atlético argentino y estos resultados más que positivos para las chicas de Argentino que continúan con la senda triunfal en varias de las categorías. Sobre todo destacamos, repito, la gran victoria por 4 a 0 en primera y las victorias también en Reserva y en Sub-16 y también la victoria por la mínima en Sub-12. Buenos resultados, igual de todas maneras el campeonato es largo así que queda mucho por delante pero destacar los buenos resultados obtenidos por las jugadoras albicelestes.